Amigos, he tomado la decisión hoy de no hacer más intros gritando. ¡BARFOYS! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Skitla. ¿Cómo no voy a venir contento, joder? ¿Qué ha pasado, póker? ¿Habéis visto el vídeo que subí ayer de opening de cajas de Counter Strike? Que se titula Valorant VS Counter Strike. Lo tenéis aquí, lo tenéis aquí. ¿Vais a echarle un vistazo? Bueno, no, se espolvía, me cayó cuchillardo. Let's fucking go. Así que sí, amigos, vengo bastante contento porque después de una racha muy mala de opening de cajas oficiales de Counter Strike, se rompió. Se rompió y vuelta a empezar desde cero, chill. ¿Qué ha pasado, literalmente? Skinklab, hace una semana menos, hace literalmente tres vídeos, pasó lo increíble. Nos sacamos una M4A4 Hall Factory New de 7.500 dólares. Reseteo mental, ya. Bueno, es que llevaba tres días de mala suerte. Ta-ta-ta, pa' mí y pa' tu prima. Bueno, recordaros, como siempre, amigos, lo primero que tengo es que en la descripción del vídeo vais a tener un pedazo de enlace con el que podéis acceder a Skinklab y además conseguir ese 10% extra de bonus de depósito que estamos dando gracias a la promoción que tenemos con Skinklab en el canal. Así que si vas a depositar en algún momento para abrir caja, recuérdate que tienes ahí un enlace que te van a dar un código que estás viendo ahora mismo en pantalla. No es ese código, amigos, no es ese código, así que entrad desde ahí. Y podéis activarlo en el momento o podéis darle al más, meter aquí el código, darle a añadir y te pondrá aquí el 10% extra de bonus de depósito. Lo que quiere decir que con cualquier método de pago, incluidas las skins de Counter Strike, PayPal, PaySafe, un montón de métodos de pago con G2AP, las tarjetas de Visa Mastercard, todo 10% extra de bonus de depósito y depositantes del mes de junio, que estamos prácticamente a finales, entráis al sorteo automáticamente de todo esto que estáis viendo. Cuatro ganadores con un premio total de unos 1.200 dólares. Suerte para todos y por favor, ¡eh! Hazme Zoom, Mario. Mario es editor. Mayores de 18 años, por favor, jugar con responsabilidad. De eso yo ya no me hago cargo, yo ya os aviso. Y que igual que podéis ganar, también se puede perder. Así que por favor, no seas gilipollas, ¿sabes? No metas 50 pavos, abras 5 cajas de 10 pavos, te vayas al upgrade, metas todas las armas que te han dado y hagas un upgrade de por 20. Pues si vas así, vas a palmar. A ver, uno de cada 100, pues se sacará un huevo de pasta, pero los 99 restantes, pues luego ya lloran. Tenemos el evento de Summer Overdrive. Sigo pensando que ya no me puede quedar mucho, porque llevo varios días diciendo, no, ¿cuánto me queda? Me queda un cojón, anda, el nivel 29 ya se nos está haciendo más largo que la vida. Yo ya no llego. Bueno, a medida que vayáis abriendo cajas, os van a ir dando puntos del disco este y el disco sirve para subir de nivel. Cada nivel que subas, te van a pedir más discos que el anterior, como veis. Pero cada nivel que subas, te van a dar muchos premios. Obviamente, amigos, relajaros, estáis viendo un puto loco que depositan 1.000 dólares cada vez que hace un vídeo, o 2.000, o 3.000, depende. No sé, tuerza el día. Pero lo más importante de todo es que esto, al principio, pues es chill. Mira, aquí te piden 20, 60, 100. 10.000 puntos se puede llegar. Se puede llegar, aunque depositéis 50 pavos, se lo hacéis con cabeza. Yo creo que se puede llegar, así que, joder, no está mal. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues no lo sé, la verdad, porque acabo de ver las 6 cajas nuevas del evento y me han dado tan mala mierda que no las pienso abrir. Así que creo que vamos a tirar por un poco de Seifu Ucrania, que en el último vídeo se comportó bastante bien, soltándonos dos cuchillos. También os digo, los que queréis del último vídeo, cuidado el susto. Por favor, mirad, y lo quiero, a ver, vamos a ver. Sí, vosotros lo veis, yo no, porque voy volando por el mapa y va a caer un cuchillo. ¡Paa! ¡Paa, pa, pa, pa! ¿Cuánto? 165. 40 pavos de profit. Let's go en la primera. Esto no suele pasar. Esto no suele pasar. Y diréis, ¿qué vas a hacer? Pues mira, puedo hacer un por 5, un por 10, un por 20, un por 2. También puedo hacer un por 2. También puedo hacer un por 2. Pero creo que ya que nos sale gratis, amigos, una de ese Riegel, emela el Jormungant. Izquierda o derecha, amigos. ¿Cuál es vuestra...? ¿Qué os dice la mente? ¿Qué os dice? Ah, pues a mí me dice izquierda, a mí derecha, a mí me... Lo típico. El primero siempre voy a ir a izquierda, no sé por qué. Izquierda. Venga. 18% por favor, sería increíble, ¿eh? Nada, lo palmamos. Espérate, ¿puedo llegar a patinar tanto? ¡Patina, patina, patina! ¡Me la hace! ¡Me la hace! Y me la hizo, pa. Y me la hizo. ¡Oh, my God! Qué ganas de cogerte del cuello, tío. A ver. AKS o M4. Si cae P250 o P90, es estampada. P250. Claro, el porcentaje hay que mirarlo. O sea, es normal que pase esto. Y diréis, ¿por qué? Porque esto tiene un pedazo de 60%. 60% supone que de cada 10 caen 6. Así que debería de caer algo que no fuera ok. ¡Ok! ¡Otra! ¡Hostia, qué bonito sería! Bueno, hemos recuperado bastante. No sé si hemos recuperado todo. 88. ¿Y en la de antes cuánto me ha dado? Bueno, hemos pagado 60-120. Y hemos ganado 107. Podemos meter un por dos. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no? De pillar algo ahí gracioso. ¿Qué pillamos? Vanilla. Por favor. 25,2. Espérate, lo subgrade. ¿Qué está pasando con un subgrade? Este va de puta madre. Imposible que la tiene tanto. Bueno. Recuperamos 98 pa'bulios. 98,48. Caja que tenemos por aquí. Es que, tío, las cajas que no abro es porque son demasiado baratas para el balance que tengo. Pero de verdad. O sea, si entráis con 50 pavos, abrid de estas. Tenéis porcentajes decentes. Luego ya está la de locos. Que te gastas 250 pavos, te caen 2-3 guantes y eres feliz. Por favor, un cuchillo o unos guantes. Oh, my God. Ha dolido, ha dolido en el pecho. 180 como mucho. 126. Oh, fuck. Necesito un por dos para quedarme igual. ¿Celebramos ya o lloramos? Lloramos, ¿no? Lloramos. Vamos a llorar todos juntos. No, me lo puedo creer. Por favor, eh. Por favor, Dios te oiga. No me lo puedo creer. Frena, frena. No, se va a pasar. Se va a pasar. Me la hace, me la hace. Hostia, cómo estamos el día de hoy de contentos y felices. No se me nota. Estoy pletórico. Estoy pletórico, la verdad. No quiero mirarlo. Es que me puedo spoilear si miro arriba a la derecha. Vale, puta madre. Patina, 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 patina. Por favor, patina, por favor. Ok. Vamos. 645 pavos. Chill. Chill. Vendemos. Me lo tendría haber sacado. Esta es la típica. Me lo tendría haber sacado. Tío, el último upgrade, de verdad. Estábamos en Olin ya. Estábamos en Olin ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál ha sido la que me ha estampado? Esta. Ola. O sea, dame puto algo. Ya. Estantanamente. Guantes. O sea, me tiene que dar unos. 100%. No, no. Escúchame. 100%. Ok. 200 como mucho. 252. Ha sido profit. Voy a vender. Y son la, creo que es la caja del momento. ¿A qué te refieres? ¿A que o palmamos todo o nos hinchamos? Tal cual. Por favor. Que no sea todo blanco mierda. Así con unas veretas raras. Eso no. Eso no. Eso no. Y F. Cada vez tengo menos, eh. Cada vez tengo menos y me estoy rayando un poco. A ver, voy a vender. Vendo todo. Eh, muy follada hoy, eh. De verdad. Es de los días que digo... Poca opción he tenido, la verdad. Poca opción. Por favor, dame una fairshipping y nos empezaremos a llevar bien. Vale. ¡Otro! ¡Oh! ¡Ojo! Cuidado. Cuidado. No. Cuidado. Cuidado que no sabemos lo que acaba de pasar, pero tenemos 702. Caja de mierda. Caja... Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa contigo ahora? ¿Qué pasa contigo, no? ¿Qué estás haciendo? Tanta chulería. Tanto reventando. Dame dos guantes, por favor. O sea, me la puto merezco. No me la hagas. Otro. Otro. Bueno, creo que está bien. Creo que está bien. 249. Me queda igual. ¿Qué hago? Hostia. A ver, podría hacer la puta locura. Yo creo que la cover knife puede ser un momento para meter una buena. Han metido esta con un 13% y un 2% sacar 100 pavos. Vamos, por favor. Bueno, si me cae una quijabara, una OVP Line Strike o cualquier mierda de esas. Esa es una casta. Cuidado, la pre-stream. No sé la pasta que cuesta. Esto es una puta mierda. Esto es una mierda. La Vulcan. ¿Preenstream? Vulcan. Vulcan Lamentable. Printstream. 109, por favor. 109, por favor. 109, por favor. 287. 82. Vale, hemos palmo. 67. 62. 63. Ni lo sé. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios Santito! ¿Cuánto? ¡Oh! Existe. Voy ganando dinero. Voy ganando dinero. Yo voy ganando dinero. Sin aguentaduras de cabeza. No, no, de verdad. Yo sé que ahora mismo todos estáis diciendo no, caliéntate, hazlo, que le follen. Tú, me saco esto, tengo 289, me da igual ya, me da igual ya. No, en serio, o sea, ahora mismo ya sí que puedo hacer la locura de unas piece of black aquí, porque puedo. Luego meterle un upgrade, calentarme, volverme loco. Si me cae una farsher pen, ya me vuelvo loco. 100 pavos recuperados. Vamos ganando pasta. Bueno, no está mal, no está mal. Son 227 que los voy a vender y me voy a ir a la skinclac got. Lo tengo claro. Skinclac got. Nos ha dado antes profit. Está, o sea, guau. Todo lo malo que te puede pasar misteriosamente. Esta puede ser profit. Bueno, a ver, hay Vulcan. Hostia, la Vulcan, como me de la de 302 pavos, me quedo loco. A ver, esta puede ser 66% o 32%. No, 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 va a haber 180 como muchísimo. Es un 2. 206. Bueno. Talking to the moon, hablando a la luna. Bueno. Eh, escucha. Me doy con un canto en los dientes. De verdad, porque íbamos muy estampada. Cuando menos te lo esperas. ¡Zas! Escucha, esta caja era mi favorita. Se convirtió en la más hater que he tenido. ¿Por qué? Porque no me daba nada, tío. Y me acaba de soltar el 0,3. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Karambit Slugter Minimal Weal es lo que me ha dolido. Pero recordaros, amigos, que podéis depositar desde el link de la descripción. Os dan el 10% extra de bonos de depósito. Todo el mundo que deposita entra en el sorteo mensual del mes de junio. Bueno, recordaros que yo personalmente no gano nada. Porque vosotros depositéis con mis códigos. Absolutamente nada. Así que, jugar con responsabilidad, por favor. No hayos de 18 años. Lo típico que os digo en todos los vídeos. No seáis gilipollas. Es el único resumen. Hay días malos, como era el de hoy. Literalmente que las cajas tienen mala suerte. Los upgrade eres un desgraciado. Pero, tío, siempre existe esa luz en el camino que, aunque sea un día malo, te puede salir por delante. Y, ojo, el día bueno, porque ya es un día de puta madre. Así que, mirad las cosas guays, tío. Motivaros. Nos vemos. Adiós. Adiós.